¡Para ti mi amor, Claudia! ¡El regalo de Dios para mí! ¡Precioso regalo! ¡Para el amor de mi vida! ¡Claudia, te amo, mi amor! ¡Hermoso cariño! ¡Y estoy como un niño con huevos juguetes contentos y felices! ¡Mi vida, mi amor! ¡Puedo evitarlo! ¡Que Dios te bendiga siempre! ¡Quiero gritarlo! ¡Hermoso cariño! ¡Que Dios ha mandado no más para mí! ¡Amén! ¡Te amo, Claudia, mi amor!